Hola agente xd, dije que no haría más vídeos como estos, y si, no haré vídeos que den cringe pero si haré, vídeos de gameplays, y intros, promos, críticas etc, en este vídeo quería decirles que volveré con un preguntas y respuestas, dejaré un comentario fijado en los comentarios, en donde pediré que pregunten, sus preguntas, acerca del canal, o de lo que sea. Aprovechando que hago este vídeo, les invito a suscribirse al canal de mi amigo, es un canal de shorts cortos de vídeos graciosos, si gustas pasar al canal te lo agradecería, coméntale que vas de mi parte suscríbete con campanita. Otra cosa más, chicos pidan sus intro, estaré haciendo intros gratis, los requisitos son, estar suscrito al canal con campanita, dar like, invitar a un amigo si gustas, y darme crédito, eso si es importante, darme créditos. Haré un vídeo conjunto todas las intros que me pidieron, cuando tenga 5 intros que me hayan pedido subo el vídeo, sin nada más que decir hasta luego. ¡Suscríbete al canal!